Más de 180 empresas nacionales e internacionales proveedoras de productos y servicios para el sector de la salud participaron en la feria Expo Hospital realizada en el Espacio Riesgo, evento que contó con la presencia de la Escuela de Ingeniería Civil Biomédica UV. El objetivo de la escuela fue mostrar su contribución a la industria de la salud, en particular a las empresas que comercializan dispositivos y equipamiento médico. Una de las líneas que nosotros tenemos tiene que ver con todo lo que es la tecnología médica y hospitalaria. Y es por esto que nosotros hemos querido estar acá, con el fin de que los distintos organismos, empresas, futuros empleadores nos conozcan, sepan que nosotros estamos, que estamos formando ingenieros y de esta forma estrechar lazos, fortalecer lazos con estas empresas. Durante el evento los profesores de la escuela, Cristian Díaz y César Galindo, junto a otros especialistas dictaron un taller sobre interoperabilidad. Dentro de lo que es la ingeniería biomédica, una de sus áreas, y para nosotros declarada por lo menos en la carrera, es la informática médica. Y la informática médica es sumamente amplia en su conocimiento, va desde todo lo que es procesamiento de imágenes médicas, señales médicas para los equipos, y pasa por los sistemas en salud. Una de las características del stand de la escuela, en la Expo Hospital, fue la presencia de alumnos, quienes tuvieron la labor de establecer vínculos con empresas e instituciones para futuras prácticas y contactos laborales. Los alumnos estamos en el tema de extensión, donde promocionamos nuestro quehacer como profesionales, y a la vez también estamos promocionando lo que es las jornadas de ingeniería civil biomédica, que se hacen cada dos años. Esta es la tercera vez que Ingeniería Civil Biomédica participa en la Expo Hospital, generando un punto de encuentro con egresados y la industria de la salud. Ingeniería Civil Biomédica